Me llamo María Sánchez Aparicio y soy ingeniera de minas energía, además de ser ingeniera en geomática y topografía. Actualmente soy investigadora del grupo TIDOP, que es un grupo de investigación multidisciplinar que trata de dar respuesta a gran parte de los problemas que se presentan en la sociedad a partir de la aplicación de información tridimensional. Además, soy estudiante del programa de doctorado que ofrece la Escuela Politécnica Superior de Ávila. La energía renovable es el futuro. Dentro de las ciudades ya se pueden ver ciertas maneras de implementar el aprovechamiento de diferentes recursos renovables. De entre todos los recursos renovables, la energía solar es la que más se está implementando dentro de las ciudades. ¿Pero se sabe cuánta energía eléctrica se puede generar? Mi investigación trata de dar respuesta a esta pregunta, haciendo uso para ello de datos de información geográfica gratuitos, como por ejemplo imágenes o información tridimensional que ha sido capturada a través de diferentes equipos que van embarcados en un avión. El principal elemento de las ciudades son los edificios. Por eso, la primera parte de mi investigación se ha centrado en el desarrollo de una metodología automática para el cálculo de la energía eléctrica que se puede generar a través de la instalación de paneles solares sobre la cubierta de los edificios. Pero existen otra gran cantidad de elementos dentro de una ciudad sobre la que también se pueden instalar paneles solares. Y un claro ejemplo de esto son las marquesinas de autobuses en las que sobre su cubierta también se pueden instalar paneles solares. Y es sobre esto en lo que actualmente estoy trabajando. Llegué al programa de doctorado con el fin de alcanzar la máxima titulación que se ofrece dentro de la Universidad de Salamanca, del título de doctor. Y según fue pasando el tiempo, fui descubriendo mi vocación científica. Me gustaría animar a todas aquellas personas que se estén planteando el comenzar con el mundo de la investigación a que se adentren en él. Porque al final el mundo de la investigación es como una carrera de fondo en la que la motivación y la actitud son los principales motores que hacen alcanzar el éxito. ¡Gracias!